Usuarios del ecoparque se han manifestado inconformes al haber sido víctimas de asaltos o ataques al interior de las instalaciones, asegurando que después de haber sufrido el despojo de pertenencias, se dirigen inmediatamente ante las autoridades internas o las más próximas del inmueble. El sábado pasado, al interior del ecoparque, iba con mi madre, que la traigo en silla de ruedas, la saqué un rato a caminar, bueno, a que se despejara lo poquito que puede caminar ella, al interior del ecoparque, yendo por los pasajes que hay ahí, me salieron dos tipos, me quisieron asaltar, me quisieron sacar, quitar la silla de mi madre en silla de ruedas, querían que me la llevara cargando, entonces, uno me puso un golpe en la espalda, queriendo sacarme pues la silla y dejar a mi madre, pues que yo la cargara, me quisieron asaltar. Esos delincuentes, yo puse mi queja y la persona que estaba en la entrada me dijo que no podía hacer nada, porque él no podía hacer nada, porque los delincuentes se cruzaban por otras partes que no es la entrada principal, entonces, pues es mi queja que tengo, no sé qué hacer, no sé qué hacer, porque si a eso nos exponemos sábado, mediodía, imagínense las personas que van ahí o las damas que van ahí, ¿a qué se exponen con esos delincuentes? Como respuesta han recibido negativas, asegurando que saben de la presencia de los delincuentes y por dónde ingresan, pero no han hecho nada para evitarlo. Algunas personas han procedido legalmente en contra de quien resulte responsable, pero dicen que por ahora no han tenido una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades. Sí, a mi hija, mi hija la asaltaron, venía con mi nieto, vinieron hace 15 días y me dijo que sí le salieron dos muchachos de acá, dos pinches muchachos de acá, de este lado, de allá atrás, hombre, del vivero, y que se le acercaron y le quitaron el teléfono, le quitaron un cartero y le quitaron hasta el juguete que traía mi nieto. Fíjate nada más, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a parar? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo le fui y le dije rápido a los de aquí de las oficinas y me dijeron que no sabían, pero que ellos se metían por ahí atrás, que no se metían por aquí, por la puerta de aquí de acceso. Estas denuncias cada vez incrementan más a la semana y estos ciudadanos quisieron alertar a los salmantinos que hacen uso de las instalaciones del ecoparque, a que extremen precauciones, ya que es un lugar donde las familias asisten para desestresarse. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.